Un abrazo. Todo lo bueno desde lo deportivo en Newell se contrapone con la problemática desde lo económico. Y bien decías, en el entrenamiento matutino de hoy, a puertas abiertas, el plantel y el cuerpo técnico se presentaron a entrenar con su propia ropa. Esta metodología de protesta ya la había empleado el plantel y el cuerpo técnico en el viaje a Mar del Plata y la vuelta, por supuesto, del viaje a La Feliz, en donde viajaron con su propia ropa, retornaron con su propia ropa e inclusive en el entrenamiento que hicieron dentro del hotel también lo hicieron con la ropa de sus propios protagonistas, en este caso los futbolistas y los integrantes del cuerpo técnico. Esta metodología, este método de protesta tiene que ver pura y exclusivamente con que... Y aquí hago hincapié, no es una medida extrema, es una medida simplemente para alertar, para que de una vez por todas la actual dirigencia de Newell active la ingeniería para encontrar el dinero para saldar de una vez por todas la deuda para con el plantel. Que a esta altura del año es de tres meses más cheques librados para el mes de abril y de mayo que aún no han sido efectivizados porque todavía los futbolistas no presentaron estos cheques a pedido de la dirigencia. Por tal motivo, Dani, dos cosas. La primera, está viajando Marchi de Buenos Aires a Rosario para reunirse con la dirigencia, no con los jugadores. Los jugadores se reunieron con el representante local que tiene aquí en Rosario gremiados, Gerardo González, y dejaron en claro que la medida es simplemente una especie de señal de alerta para con la dirigencia, para que tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Y repito, por ahora es solo esto, es entrenar con la ropa propia. Además, también, si se quiere, es una medida solidaria para con los empleados del club que también están reclamando por meses de atraso en cuanto a su salario. Entonces, en un combo, aprovecha, y me parece que es un criterio, la comisión directiva como para, de alguna manera, hoy reunirse con Marchi, lograr reencaminar la deuda, seguramente con una promesa de pago. El plantel mañana entrena sí o sí, esto lo he chequeado inclusive con los referentes, anduvo circulando un rumor acerca de que en una de esas, de acuerdo a la reunión de hoy, entre Marchi y dirigencia no se iban a presentar a entrenar, se iban a entrenar mañana, porque entienden, esto me parece que ya ha sido hablado inclusive con Eduardo Bermúdez, el presidente, observan muchísima voluntad de pago de parte de la dirigencia. Lo que ocurre es que no le está ingresando dinero o el suficiente dinero como para afrontar estas deudas, repito, no solo para con el plantel profesional, no solo para con el cuerpo técnico, sino también para con los empleados del club. Sí, tal vez.